Has entrado en mi bar y quieres pedir un desayuno a la mediterránea. Lo que tú tienes que hacer es leer lo que viene en la pantalla. No vale leerlo en tu cabeza, no. Hay que leerlo en voz alta, ¿vale? Así practicas. Y así no parezco idiota. A veces vas a poder elegir entre dos opciones. Opción A, opción B. Tú decides. Empecemos. Bienvenido. ¿Qué desea? ¿Qué le gustaría tomar? No, no tenemos café colombiano. Tenemos otras mezclas, si no le importa el sabor. Eres un cliente con un gusto muy exquisito. Solo bebes café Colombia. Muy bien. Un colacao. ¿Y algo más? Vale. Y un croissant. Creo que se nos han acabado los croissants. Ya no nos quedan. Déjeme, déjeme confirmarlo. ¿Un segundo? ¿Sí? ¿Quedan croissants? No. Vale. Gracias. No, ya no quedan croissants. Vale. Entonces quiere un colacao y una tosta con tomate. ¿Eso sería todo? Muy bien. No se preocupe. No tarda nada. Como puede ver, hoy no tenemos muchos clientes. Lo que es un poco raro porque los martes por la mañana solemos estar abarrotados. Si no sabes lo que es asentir, esto es asentir. Muy bien, pues enseguida se lo traigo. En una cafetería o en un bar normalmente te dan el colacao en sobre y te lo pones tú. Pero dejadme que os diga una cosa, un secreto. En realidad no estamos en un bar. Estamos en mi casa. Y yo no tengo colacao en sobre. Vale. Aquí tiene colacao y tostas con tomate, aunque en este caso es tosta con tomate porque solo es una. Sí, debería haber uno en cada mesa. Aquí tiene. Sí, dígame. ¿La cuenta? ¿La cuenta? Sí, ahora mismo. ¿Prefieres pagar con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Vale, un momentito que voy a por la tpv. Gracias. Un momento. Parece que no está funcionando. ¿Puede insertar su pin? No, no funciona. Lo intentaré una vez más. Parece que tiene que pagar en efectivo. Gracias. Aquí está su cambio. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si queréis que haga más como este, me lo decís en un comentario y ya está. Y ahora yo por fin me puedo tomar mi tostada, que está más dura que una piedra porque lleva aquí media hora esperándome. Le falta sal. Bien.